¡Petetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Ok, entonces con esto está más que asegurado, tenemos 5 días para sacar esas 8.000 fichitas, o por lo menos, ¿no? La mitad, 4.000 o 5.000, así es, o 7.000, para poder, pues, obtener sí o sí y llevarnos al dragón titán oscuro, pues, de la islita. Así es, ¿quién no quiere llevarse, pues, a ese titán? Bueno, pues, entonces ahora con esta isla, pues, le tienes esa posibilidad, ¿sí? Bueno, además también inició, pues, la ruta temporal del dragóncito, pues, Zodíaco Viergo, así es, creo que hago esta simulación. Eh, sí, creo que después todavía, sí, lo lanzo después, o no sé, no sé. Quiero que me dejen ustedes, ¿quieren ver o no quieren ver? Pues, la simulación, así es, de la comidita de la ruta del dragón Zodíaco Viergo, ¿no? Ahí probando suerte, a ver. Y bueno, pues, ya está más que asegurado, creo, el dragón titán oscuro, ya sabes que he subido toda la información de la ruta del dragón titán oscuro. Además, también subí la simulación, chicos. Bueno, ahora sí, vamos aquí con los tips y las recomendaciones para esta isla, muy bien. Lo que nos vamos a concentrar es en la segunda misión. Obviamente, la primera misión, ya sabes, es cada tres horas, tres movimientos puzzle y así. En la segunda, en la tercera, en la, claro, en la segunda, tercera y cuarta misión. La quinta misión de la última fila no la recomiendo hacer. Es una de las misiones que yo ya no estoy haciendo, chicos. Me está yendo muy bien haciendo, pues, la segunda, la tercera y la cuarta misión. Esas tres, en esas tres me estoy enfocando. Pero ahora, me dirás, Manuel, y ahora cuando ya no, este, obviamente está cargando. Se cruza huevos que tenga oscuro y hielo, ¿no? Hasta ahí lo he dejado. Y ahora, ¿qué pasa cuando estoy, cuando está cargando? ¿No? ¿Gasto gemas? No, pues. Bueno, en mi caso, no, no voy a estar gastando tantas gemas, así que ahí lo voy a dejar. Ahora, entonces, nos concentraríamos en la que sería la tercera misión. Recaudar comida, Manuel, pero se está recargando mi comida. Ok, bueno, pues, entonces se está recargando. ¡Ah, pum, rayos! Entonces, nos concentramos, pues, en la segunda misión. Que, pues, esta segunda misión, sí, dice, gana batallas en las pruebas, ¿no? Que sería, pues, el estadio. Manuel, entonces voy acá al estadio y no tengo pruebas porque ya las usé. ¡Oh, rayos! Muy bien, entonces, ¿ahora qué toca hacer? Pues, entonces, puedes saltar esa misión, ¿sí? Ojo que no te va a completar. Solamente va a saltar y te va a dar otra misión. No es que te va a completar esa misión, ¿sí? Ya está, lo saltamos por dos gemas y ya nos piden recaudar oro. Y entonces, aquí sí es permitido, pues, estar gastando gemas en esta misión. En la segunda misión, sí o sí, ¿no? Ya recaudas oro y, pues, ya, pues, eso lo repites una y otra vez, ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde que salió, pues, esta Isla Puzzle, les había aconsejado todo esto, les había hecho, pues, ese videíto. Al final ya dejé de producir ese video, pero nuevamente estoy ahora, pues, volviendo a producirlo porque veo bastante gente nueva. Por cierto, bienvenidos a mi comunidad, chicos, ¿sí? Muy bien, alimenta dragones. A ver, vamos a alimentar dragones. Ya saben que aquí tienes que aprovechar, pues, tus dragoncitos que tengas en niveles 1 y todo eso, ¿sí? Mira, por ejemplo, nos vamos aquí a ordenar, mmm, a ver, acá, bueno, no, creo que por heroico, no, por legendario. Mira, por ejemplo, por acá, legendario, tengo aquí mi dragón titán eléctrico que todavía no lo sube. Saben que mis dragoncitos usualmente lo subo hasta el nivel 22, 17, si son categoría 4, 18, si son categoría 4, si son épicos, nivel 20. Y si son legendarios, hasta nivel, pues, mucho más, ¿no? Hasta nivel 22. Listo, ahí está el dragón titán eléctrico que solamente subirá, pues, hasta 22 o 25 y ahí lo dejo. Listo, y ya está. ¿Qué tenemos ahora? Ahora sí, alimentar mis dragones. Listo, 4 momentos puzzle. Uy, pruebas. Bueno, pues, no tengo pruebas, entonces, ya saben que lo puedo saltar, ¿no? Recaudar oro nuevamente, pues, vamos a recaudar el oro. Clic, 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 y ya está, ¿no? Listo, bueno, más que exagerado todavía, porque un hemisilio fue más que suficiente. Listo, ya está, reclamamos. Alimenta dragones nuevamente, pues, te vas a alimentar aquí a tus dragoncitos. Y así mismo te vas a hacer, pues, vas aprovechando al máximo tus gemitas, ¿no? Listo, ahora sí, nuevamente te damos al titán eléctrico. ¿Cuánto me pedí? Bueno, ya me olvidé cuánto me pedía, pero ya con estos dos bocados creo que va a ser más que suficiente, ¿no? Muy bien, listo, y ahora sí obtenemos muchos más. Y así mismo, además, pues, ya mientras carga tu tercera y tu cuarta misión, pues, vas realizando esto, ¿no? Y si no quieres, pues, esperas, esperas, así es la prueba siguiente, y ya está, ya no puedes seguir jugando. Listo, entonces, ahora sí cerremos. Vamos a obtener, pues, esos dos cofrecitos, el cofre titán oscuro y el titán, pues, luz, ¿sí? A ver, vamos a ver, aquí primero, primero, primero aquí, ¿no? El cofre, a ver, el titán luz, a ver, del cofre del titán luz, a ver, ¿será que me sale? A ver, vamos a ver, uy, 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 ahí está el hermoso cofre, a ver, vamos a ver qué será, saldrá, saldrá, no saldrá, saldrá. Ok, comidoncio, muy bien, no hay inconvenientes. Bueno, ahora vamos a probar, así es, para las piñas, a ver, vamos a recolectar esas piñas. Me falta 20 piñitas, chicos, sí, a ver, vamos a ver. Ah, además, también, en este videito, chicos, les voy a hacer aparecer las misiones, así es, claro que sí, sí, en unos instantes. A ver, vamos a, primeramente, creo que abrir ese cobrecito y ya luego nos pasamos un poquito a esto de las misiones. O primero las misiones y después, después completo esto, ¿no? Pero ya lo voy a completar ya ahorita, sí, muy bien, a ver, listo. Y así, pues, van jugando, ya saben, pues, que aquí se trata de obtener, pues, todos estos objetos, ¿no? En este caso son frutas. A ver, nuevamente por acá, ahí, está muy bien, ya ven, ya estoy participando para obtener, pues, las mil fichas laberinto. Listo, ya está, aquí está. Uy, aquí tengo ahí, está, si formas, ya saben, ahí está, ven, si formas una fila o una vertical de cinco objetos del mismo tipo, pues, te crea esta estrella. Y si esta estrella la juntas con alguno, pues, de los objetos te recolecta todo del tablero, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver aquí, ya está, muy bien, ahí están las moritas, muy bien, perfecto. Más moritas, ya, ya no me dieron más moritas, muy bien. Ahora, ¿qué hago por acá para obtener otros seis? Aquí está, tres más, perfecto. Y me faltarían otros tres que ya está aquí. Muy bien, perfecto, ven, ahora sí, abrimos, pues, su cofre y a ver qué me va a salir, ¿no? En los dos primeros cofres, a ver, vamos a ver. Ok, comida otra vez. Ok, así es la suerte. Sí, mis más bases, bueno, pues, ya está. Ahora sí, vamos a hacer aparecer, por cierto, acá está sus misiones, chicos, así es. A ver, bueno, estas son las misiones por secuencia, chicos, ¿sí? Tablero 1, tablero 2, tablero 3, en la parte superior, ahí están los numeritos, ahí está numerado. Muy bien, conforme van avanzando en las misiones, así tocaría después, ¿no? Por ejemplo, basémonos en la cuarta misión que te dice cruzar Dragon City, ya saben, con elemento eléctrico. Eso ya lo realicé, obviamente, eclosiona con elemento eléctrico, también lo realicé. Por suerte, lo pude adelantar ahí viendo publicidad. Luego, el cruzar con elementos mar y primario, pues, eso ya, eso sí ya lo tuve que hacer, ¿no? El Dragonauta, ya lo tuve que hacer con gemitas, ¿no? Ahí pagué 5 para adelantar el cruce y también 5 para eclosionarlo. Y lo que sí no he adelantado, pues, vendría a ser la siguiente misión, pues, ¿no? La misión 4, 5 y 6, mira, fíjense en el tablero 5, que te pide cruzar dragones con elemento oscuro y hielo. Esa es la misión que actualmente se está creando ahí en mi Torre Nidal y en mi Árbol Nidal, ¿sí? En mi Árbol de Cría, que digo, Árbol Nidal. Sigo sobre sueño. Si mis más o menos, bueno, pues, ya está. Esas serían, pues, las misiones 4, 5 y 6. Vamos a hacer aparecer ahora las misiones 7, 8 y 9. Ahí está, ya sabes, para que, pues, ya te estés adelantando, para que ya sepas lo que viene próximamente, ¿sí? Espero que le hayas tomado tus screenshots. También tenemos ahí las misiones 10, 11 y 12. Así que, a por todas ellas. Miren, wow, lo que nos espera. No hay cruzar dragones con elemento bélico, con elemento también eléctrico y natura. Que eso sería lo más importante, ¿sabes? Yo te recomiendo, sí, olvídate de la quinta misión. Sí, olvídate, porque es muy caro, chicos. De veras que es muy caro esa quinta misión. Entonces, no conviene hacerla. Creo que más conviene hacer, pues, la cuarta misión. Y sobre todo esa, la misión 2, 3 y 4. Eso es lo más importante, ¿sí? Muy bien, siguiente. Ya saben, estamos pasando aquí ahorita las misiones. Ya estamos avanzando un poco más. Hoy lo voy a intentar hacer, pues, un poquito más rápido. O quizás para lo suficientemente el tiempo, pues, para que puedas tomarle tus screenshots, ¿sí? Muy bien, ahora sí. A ver, misiones 16, 17 y 18. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Muy bien. A ver, aquí, ¿en qué se complica? Incursiona elementos con elemento eléctrico y natura. ¿Sabes? Si es eléctrico y natura, chicos. Bueno, no puedes cruzarlos directamente. Pero puedes cruzar. Dejamos al dragón chicle más el dragón hawaiano. O utilizar los dobles. Doble natura más el dragón eléctrico o doble eléctrico más el dragón natura. En ese caso, ¿sí? El cruz luego seguiría, pues, en la misión 17. Bueno, tierra y bélico. Eso sí es relativamente sencillo. Pues, no, si es ahí, te va a salir el dragón colosal. Sí o sí, 32 horas de cruz. Pues, ya saben que los dragones que tienen el elemento bélico, ¿sí? Los híbridos bélicos duran 32 horas de cruce, ¿sí? Muy bien. Misiones 19, 20 y 21. Ahí están. Nuevamente, pues, nos piden, ya saben, el clásico, pues, eléctrico y natura. Si no tienen los dobles. El doble eléctrico más el natura. O el doble natura más el eléctrico. Ya sabes, puedes cruzar al hawaiano o también, pues, al nise, ¿sí? Hwaiano más nise o hawaiano más chicle. O dos chicles. No sé, pues, cualquiera de esas combinaciones. Entonces, que los dragoncitos tú tengas, ¿sí? Muy bien, listo. Seguimos misiones 22, 23 y 24. Ahí están, pues, todas las misiones. Eclosiona dragoncitos también. Ok. Cruza nuevamente. Bueno, pues, se ve bastante redundante. Las misiones que nos pidan, pues, de cruzar y eclosionar dragoncitos que tengan elemento eléctrico y natura. Así, ya sabes, mientras esperas esos tiempos, a ver las misiones 25, 26 y 27. Mientras esperas esos tiempos y más demás es, pues, dedícate a utilizar, pues, un poquito de gemas si quieres en la segunda misión. Y además, también ya sabes que cada tres horas te darían, pues, tres movimientos puzzles. Y así que entrar y a tomarlas todas. Muy bien. Listo. Las misiones ya casi últimas, chicos. No hay mucho más que decirles con respecto a estas misiones. Ya saben, ya están explicadas. Los tips, las recomendaciones. Para que, pues, te vaya muy bien al momento de que te pidan eclosionar dragoncitos que tengan elemento eléctrico y natura, ¿no? Y además, también eclosionarlos. O sea, los eclosionan los mismos, ¿cierto? No vayas a eclosionar esos dragones. Porque ya sabes que lo que te piden cruzar, luego te van a pedir eclosionar, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. Ahora sí, cerremos. Ya está completo, pues, todas las misiones. Así es. 33 misiones en total. Bueno, 36, este, tablitas, ¿no? En total, ¿no? Ahí está parada. Muchísimas gracias. Ya saben, a nuestro buen amigo Errol Torres. Bueno, mi buen amigo Errol Torres. Ya saben que él es el editor que ha creado, pues, toda esta información. Y listo, ya está. Ahí se los estoy dejando en este videito para que tomes tus screenshots y los tengas muy pendientes, ¿sí? Listo, ahora sí, mis hermanos. Bueno, pues, entonces, esa sería, pues, toda la recomendación de este evento. Espero que te esté yendo muy bien. Yo seguiré, pues, ahorrando, seguiré jugando. Y no hay más que decirles que desearles muchísima suerte para este evento. Y a por esas 8000 fichitas extras de laberinto, ¿sí? Adiós, adiós. No hay nada más. Bueno, a ver, unos últimos saluditos de mis últimos dos videos. De anoche. ¿Qué podemos estar haciendo? Bueno, creo que, a ver, vamos a ver si podemos batallar acá en las arenas. Mientras envío los últimos saluditos, ¿sí? Ok, a ver, vamos a saltar acá y coloco el peñasco. Aquí coloco el kitsune. Y aquí conozco al vulcán. A ver, listo, ahora sí. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, a ver, saluditos para nuestro buen amigo Santiago Lema. Así es, ahí está. Dale like y tu corazón ya te he dejado, mi buen amigo. También saluditos para David Ilazaki. A ver, vamos a ver aquí. ¿Será que sacamos un por 5? Oh, sí. En ese ataque, por cierto, lo va a tener, pues, el noble dragón tectónico Carrero Eca para el jueves 23 de julio. David Ilazaki. Saludos, Manuel. Dice, desde Andahuaylas. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Es sitio que es hermoso. Muchísimas gracias por tu comentario, mi buen amigo, pues, David Ilazaki, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a cambiar aquí. Saludos a mí para Santiago Lema, ¿no? Que le había dicho más espacio velocista, dice. Muy bien, ahí se lo había hecho en su comentario. Saludos a mí para JoséPro255, Álvaro. Uy, ya está sonando, este, para comprar mi pan, creo. Muy bien, saludame, crack, dice. Siempre veo tus videos de ese mando. Me tocó en el primer cofre del carnaval, el señor de guerra. Hoy, mis felicidades. Ay, guau, qué suerte. JoséPro255. Jesús Rivas también, dice. Excelente video, Manuel. Ese, está genial ese titán. Claro, y más que todo, ahora lo vamos a tener asegurado, pues, mis más demases, ¿no? Así es, ya con esta islita tipo, eh, tipo puzle, pues, ¿no? Saludos también para Chris Pintz. Así es, muy, like tu corazón. Para Alejandro Speedcuber. Saludos también para Sebastián Viera. Eh, para Única1994. Oh, de mi alianza. Ahí está, like tu corazón, mi buena chica. Eh, Yago, que, Yago Yel, ¿no? Yago Yel, ahí está. Yago Yel, ahí está. Muy bien, saluditos para ti y para Carlos Ramos. Muy bien, a ver, unos últimos saluditos de mi otro videíto último. Ya el último de ayer fue, pues, saluditos ahí para Joshua Arevalo, para Brandon Rosas, para Magdalena Montiel Castro también. Y luego también saluditos para Cool Raptor. Creo que ya no, ya está ahí nomás, ¿no? Para Cool Raptor 473, para Anthony Castro, para Diofana Carrillo primero. Y te escribí por Facebook, me dice. Bueno, like tu corazón. Todavía no respondo, chicos, lamentablemente así es. Todavía no respondo a los inbox de Messenger. He estado realmente ocupado. Imagínense con todos los eventos y todo. Y luego, luego que termine de hacer un video, chicos. De veras que no tengo más ganas de hacer nada. Requiero descansar, de veras, ¿sí? No he respondido todavía los mensajes. No he visto que me han respondido. Aparte de las personas que tengo mucho en consideración que es de mi alianza y todo. Solamente ellos he contestado a sus inbox. Saluditos también para Cristian Rodríguez y para Josué Gómez Lex. Sí, ya está, chicos. Eso sería, pues, todos los saluditos. Espero que les haya gustado el video. De ser así, pues, no se olviden de dejarle tu poroso like. Suscríbete para ver más videos. Compartirlo. Y nos estaremos viendo, pues, en un próximo video, ¿sí? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!